Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy haremos una receta de barritas energéticas sin huevo ni... Y bueno, con muy poca dificultad. Se hacen súper fáciles y suscribiros a mi canal para ver vídeos así. Primero pondremos en remojo unas frutas secas. Yo usaré unas frutas secas que he encontrado por casa. Después las vamos a secar con una toalla de papel. Después cogeremos 220 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar y 80 gramos de miel. Todo eso será una sirope. Vamos a calentar la mezcla hasta disolver la mantequilla y el azúcar. Cuando todo esté caliente lo podemos quitar del fuego. Y después vamos a añadir 300 gramos de copos de avena y las frutas secas. Y todo eso lo mezclamos muy bien. Después vamos a hacer la bandeja donde haremos las barritas. Y ahora vamos a expandir toda la mezcla de las barritas por la forma. Y después lo ponemos en el horno a 60 grados para unos 30 minutos. Cuando ya esté todo lo dejamos en reposo y después lo podemos cortar. Después de 10 minutos dejándolo en reposo lo cortamos en formas alargadas. Lo dejamos reposar totalmente y los podemos separar. Las barritas energéticas han salido súper buenas y en verdad bastante dulces y súper fáciles de hacer. Recomiendo esta receta. Y si os ha gustado este vídeo darle a like, suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo. Gracias por ver este vídeo.